Mi cuerpo va a estar duro, duro, y voy a quedar en una levitación. La despido, silencio por favor. Yo me voy a hipnotizar, voy a contar hasta 5, me voy a estar dormido, voy a apoyar mi cabeza, mis pies, cuando cuente 3 tú sacas primero el banco de la cabeza, voy a quedar levitando. La despido a los de acá, me voy a poner por acá porque si no, puede ser que se note. No le dicen nada al resto, ¿está bien? Se apoya la cabeza a los pies, sacas el banco de la cabeza, yo quedo así, después sacas el banco de los pies y pasas el aro para mostrar que no hay ningún hilo ni nada que me sostiene. Ahora lentamente vas a quitar el banco de la cabeza. Uno, dos, estoy rígido, estoy rígido, tres, fuerte, fuerte, fuerte. Ahora lentamente quitarás el banco de los pies y quedaré levitando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora, despertaré del trance hipnótico y todos me aplaudan. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Gracias.